El día de hoy, en mi audiencia pública, recibí un caso, un edificio de los años 70, donde vivían personas que rentaban ahí, de estos edificios que no se conoce realmente quién es el dueño, porque fueron intestados por mucho tiempo, pagaban renta, después no se conocía quién era el dueño, y de pronto en el 2016 aparece un dueño, que estamos revisando en el registro público de la propiedad por la denuncia que se presentó hoy, una inmobiliaria, y desalojan a todas las personas que vivían ahí, y ahora están vendiendo, le dieron una manita de gato, así, una pinturita, y los están vendiendo en tres millones de pesos cada departamento. ¿Qué despichó ese? No recuerdo en este momento la calle, pero se las hago saber. ¿Alcaldía? Benito Juárez. Para varias. Entonces, por supuesto vamos a revisar este caso, cómo es posible que, cómo, si realmente en el registro público de la propiedad estaba nombre de esta inmobiliaria, cómo fue en todo caso que se apropiaron, cómo fue que de pronto apareció en el registro público de la propiedad este edificio con esta inmobiliaria, y después el tema, pues, de la propia construcción. Entonces, a partir de ahí, pensamos que, o lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Porque, ¿cuál es el problema de demoler dos pisos? Pues, hay gente que de buena fe adquirió esos departamentos. O sea, hay departamentos que se le asignaron a quien entonces trabajaba en la Benito Juárez, a partir de un, de la corrupción. Pero hay otros departamentos que los vendió la inmobiliaria, en un octavo piso, cuando en realidad, pues, había seis, lo que les platicé el otro día. Entonces, el problema es, ¿qué hacemos con las personas que de buena fe compraron en ese lugar y que hoy quieren, pues, regularizar para poder tener sus escrituras? Entonces, tenemos que hacer una revisión de cada caso, por lo menos, son más de 60 casos, probablemente más de 100 casos. Ahora, en ese momento identificado, son 62 casos, pero probablemente sean más. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero, es ver si el edificio está bien construido. Para eso, pues, tiene que entrar el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Y segundo, ver bajo qué condición se puede regularizar y qué responsabilidad tiene también la inmobiliaria. Y qué responsabilidad tiene, pues, la persona que trabajaba en ese momento en la Alcaldía Benito Juárez. Solo estoy hablando de la Alcaldía Benito Juárez. Entonces, vamos a hacer una mesa de trabajo y vamos a convocar a todas aquellas personas que están en esta circunstancia para poder revisar, pues, las características y ver también si ellos quieren denunciar, pues, qué fue lo que ocurrió. Entonces, a la gente que está en esta condición, esto es muy importante, a las familias que están en esta condición, que compraron de buena fe, que no tienen escriturado porque, por alguna razón, viven en el séptimo, octavo piso y la licencia de construcción o la manifestación de construcción solamente tiene seis. O que se dieron cuenta que hay vicios ocultos, que también hay muchos de estos temas. O hay problemas de que les dijeron que el departamento era nuevo cuando en realidad no era nuevo. Es decir, que tengan problemas en las alcaldías, pero en particular en Benito Juárez. La próxima semana estaremos abriendo y ya les diremos dónde, cuándo, qué papeles tendrían que llevar para que, pues, puedan denunciar, podamos saber cómo apoyar a las familias que de buena fe comprar. Gracias. 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 Gracias.